Amigos, atentos, el hijo de la huereja acaba de sufrir un aparatoso accidente y realmente los detalles son bastante sorprendentes con todo lo que se está armando. Quédate con nosotros aquí en Famous Clouds App hasta el final porque te contamos todos los detalles de este acontecimiento que le está dando la vuelta a todo México. Amigos, este 2021 lo estamos arrancando de una manera muy, pero muy controversial sobre todo porque gracias a ciertos personajes de familias reconocidas pues podemos conocer los secretos más oscuros de algunas personas que pertenecen al mundo del espectáculo. En esta ocasión lamentablemente pues vuelve a ser tendencia una comediante muy querida por el pueblo mexicano, la huereja Saldaña. María Elena Saldaña, quien por cierto se lanzó a la fama con el personaje de la huereja pues nuevamente es nombrada en los medios de comunicación gracias a las imprudencias de su hijo que tiene apenas 20 años de edad. De hecho, amigos, muchísimos de nosotros estamos conscientes pues que estamos felices de despedir a un año como el 2020 que causó tantos estragos en nuestras vidas pero hasta qué punto pudiésemos celebrar hasta perder la conciencia y sobre todo causar tantos daños y tantos desastres. De hecho, pues gracias a una inconsciencia que hizo el hijo de la huereja causó un montón de daños en las residencias y en la colonia donde vivía en Morelos. De hecho, pues este 3 de enero del 2021, Felipe Saldaña, el hijo mayor de la huereja se encontraba llegando a su residencia y estaba en un estado bastante cuestionable y pues venía con muchísimo volumen, muchísima velocidad y pues amigos, lamentablemente él no se percató en el estado que estaban y mucho menos los autos que se encontraban y pues fue a darle directamente a tres carros que estaban ahí estacionados estaban parqueados sin nadie adentro y pues él se estrelló y los dejaron en un estado completamente deplorables, amigos. De hecho, pues inmediatamente llegaron las autoridades al lugar y se percataron pues que el muchacho estaba ahí sin conciencia lo trasladaron inmediatamente al hospital y pues aquí cuando él recupera todo, recupera la conciencia pues está un poquito más en sus cabales le hacen una prueba y se dan cuenta pues que este niño estaba bajo sustancias de bebidas pues que no son aptas para menores de 21 años. De hecho, pues como consecuencia principal el muchacho tendrá que pagar los daños que les causó otros carros también porque él venía con más gente adentro y pues varias de estas personas resultaron heridas ya que tanto la camioneta de Felipe Saldaña como los otros carros resultaron pues que prácticamente en pérdida total así que hasta que él no se haga cargo de todo lo que causó tendrá que permanecer privado de su libertad. Hasta el momento pues la guereja no se ha pronunciado no ha dicho qué piensa ella si esto es cierto o no es cierto sin embargo amigos pues ya entrevistaron a varios vecinos de la colonia donde ellos viven y pues nos confirmarían que realmente sí era el hijo de la guereja Saldaña y pues que no únicamente era el primer accidente que este hombre causaba anteriormente pues ya ha causado varios estragos que realmente no tienen muy contentos a los vecinos de la guereja porque la primera vez pues este hombre también chocaría con otro auto de la colonia cuando este estaba completamente estacionado y pues en otra de las ocasiones pues Felipe iba con toda velocidad y le dio a un poste de luz y pues ahí mis amigos dejaron a toda la colonia sin luz realmente esta noticia pues es bastante sorprendente porque el hijo de la guereja apenas tiene 20 años y pues no está en condiciones muy aptas ya que él sufriría de las mismas condiciones genéticas de su madre y pues se ve bastante chiquitito lamentablemente en algunos casos los familiares de los artistas no son completamente responsables de que sus actos pueden llegar a dañar la imagen tanto de sus padres como de sus hermanos en los medios de comunicación y pues evidentemente aquí la guereja saldaña quedaría muy mal a causa de todo lo que está causando su hijo porque realmente el nombre que más se ha manejado y que más se ha pronunciado pues es el de la guereja marialena saldaña y pues evidentemente el niño de 20 años junto a su hermana únicamente son conocidos como los hijos de ella y pues no realmente porque tengan una trayectoria artística de hecho pues la guereja cuando estos dos estaban muy pequeñines aprovechaba de llevarlos a sus shows a sus grabaciones para que conocieran un poco del mundo en el que ella se manejaba pero hasta el día de hoy pues ellos simplemente lo que causan es estrago si no sería la primera vez que Felipe vuelve a hacer tendencia a su madre en los medios de comunicación amigos me encantaría saber pues qué opinan ustedes acerca de todo este tema los quiero leer aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de famous close up